Aquí vamos a ver a Don Pedro, si por favor, me va a preparar un té, African Red Tea, Compassion Fruit, Compassion Fruit, este es bien preferido, Compassion Fruit queda rico, tiene sus recetas secretas, pero todo está hecho con productos de organo, con todo, exactamente, todo está hecho con productos de organo, este es el hielo, el hielito que tenemos aquí, y allá ando de otra madera extra, para, haciendo extra, y vamos a la curita, y antes, antes de organo a que se dedicaba? Yo siempre he sido mesero, en los barcos, y aquí en tierra, estuve en Florida, y siempre trabajaba en el restaurante, Passion Fruit, Y ahorita, la cafetería, la trabaja, ¿en qué momentos? De 10, a 8, a 10 de la noche, yo como ando a toda hora, yo me levanto a las 9, cuando yo digo mesco, yo doy una presentación, o, me tengo que ir a un lado, paro, pero de ahí a vender, Ay, como decir, después de que salga de aquí del evento, a las 4, y lo voy yo Entonces, ya ahorita, ya no trabaja usted para alguien más? No, no, solo para usted? Ando al 100, solo para usted Excelente, excelente 100% organo, y echando para adelante, estamos creciendo, y enviéndole a Dios que los ayude, porque a Él se le da la fuerza, y a hacer la parte de los hombres, porque si no... Y para nuestra gente de Latinoamérica, que ya sabemos que está ahorrando en México, por ejemplo, en Perú, ¿qué les pudiera decir usted? Porque, a veces la gente que está en Latinoamérica, creen que no hay oportunidad, pero, pues ya sabemos que gracias a este proyecto, la oportunidad está al alcance de cualquier persona Así es, no, pues a todos ellos, a todos los latinos, yo les digo que hay que emprender, hay que ser emprendedor, tenemos que buscar un porqué, como dice la empresa, y ese deseo de no trabajar para alguien más Porque yo, como le digo, yo estaba cansado, de estar cansado, de estar recibiendo orden o de trabajar para un jefe, y yo siempre le pedí a Dios una oportunidad, y gracias a Dios tenemos la oportunidad en nuestra mano Ahora, así es que, estamos queriendo compartirla, compartiéndola con demás personas que sean emprendedores, gente que quiera salir adelante, no, gente que quiera estar de cheque a cheque Yo los invito a que cambiemos, que cambiemos la mentalidad de solo estar trabajando, porque ese es el problema de los latinos, que solo venimos, dice, a trabajar para alguien más Estamos haciendo rico a los jefes, a los dueños de los negocios, pero para nosotros no estamos trabajando O sea, es bueno tener un trabajo, pero que el trabajo juega un puente para mientras tú te armas, latinos Te invito a cada uno de los latinos que seamos emprendedores, que busquemos algo, la independencia financiera Así es, bueno pues, ya escucharon ustedes a nuestro socio, nuestro amigo señor Pedro, y miren aquí, él está bien surtido con el café supreme Café supreme, café latte, cuando estaba, cuando era el, que tenía el sistema bien, el latte Y aquí tenemos, pues, el, 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 el T-Ox, para desintoxicación, hidratación El, energy, si, red tea, aquí tenemos el latte, en negro, orgánico Y aquí tenemos el mocha, tenemos el, black iced tea, chocolate, aceite aquí lo andamos de todo Excelente, excelente Pues Don Pedro, pues muchas gracias Por compartirnos y Felicidades por el trabajo que usted está haciendo Con todo su equipo Y bueno, pues gracias por el ¿Este es qué? ¿Qué fue este? African Red Tea con Paso Hur Así que amigos, pues los invitamos A que sean parte de este gran proyecto Llamado Organo Ya vieron que es fácil, simple Es Organo Muchas gracias Don Pedro Y vamos a disfrutar de un rico y delicioso ¿Cómo se llama? African Red Tea African Red Tea Passion ¿Ustedes gustan amigos?